El Narco Meneo 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 Por eso mueve Que te chiva el corazón Por eso mueve Que si no te es un bajón Por eso mueve After this time In your system El Narco Meneo 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 No quiero parar Solo quiero petejar Quiero que entiendas Que esto ya no es un choreo El Dinosario Ven y te lo vino A decir es un ritmo Que cura los mareos Por eso mueve Al ritmo de corrupción Por eso mueve Con tarjeta la nación Entonces mueve Con una promo para dos Entonces mueve El Narco Meneo El Narco Meneo El Narco Meneo El Narco Meneo Mira como Meneo Mira como Meneo Mira como Meneo Adentro y Pa'afuera Mira como Tele Mira como Meneo Y mira como Meneo Adentro y Pa'afuera Mira como Meneo Oh, oh, oh Biluka Productions ¡VIVA LA PATRIA carajos!!!